Las montañas de los Andes centrales, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esta tierra baldía viven algunos de los animales más tenaces del planeta, rodeados por lagunas cáusticas. Aquí arriba el agua es un elemento valioso, da la vida, pero también la quita. Esta es una tierra en misericordia, una tierra quemada por el sol y hambrienta de oxígeno. Sin embargo, contra todo pronóstico, hay vida en ella, una vida de extremos. Los Andes salvajes. Supervivencia extrema. Los Andes se extienden a lo largo de toda la franja occidental de Sudamérica, convirtiéndose en la cadena montañosa más larga del mundo. En su parte central encontramos un muro de picos que delimita una gran meseta de 1.000 kilómetros de ancho. El altiplano. Es la altiplanicie más elevada de la tierra, si exceptuamos el Himalaya. Durante la mayor parte del año, los ríos están secos. Esta falta de agua y su frío y enrarecido aire hacen de él un lugar muy complicado para vivir. Las vicuñas están perfectamente adaptadas a este entorno, debido, entre otras razones, a su corazón y sus pulmones inusualmente grandes que les permiten soportar la falta de oxígeno. Las hembras viven en grandes grupos, dominados por un solo macho. A medida que el día se caldea, una de las hembras busca un lugar aislado donde poder parir. El macho adulto vigila. La cría emite su primer quejido, incluso antes de haber salido por completo. Cimentando su vínculo con su madre. Mientras el recién nacido lucha contra la gravedad, su madre le anima suavemente. El pelaje húmedo de la cría y el viento gélido no son una buena combinación. Para evitar enfriarse demasiado, debe ponerse de pie y empezar a moverse lo antes posible. El pequeño pesa solo cuatro kilos. Y tiene que controlar sus largas patas. Finalmente, empieza a ganar estabilidad. Con 20 minutos de vida, ya se sostiene lo suficiente para tomar su primer sorbo de leche. Las vicuñas son animales muy sociales. Es hora de conocer al resto de la manada. En cuanto pueda dominar bien esas patas. Las vicuñas se identifican entre ellas por el olor. Así que hay mucho que olfatear por todas partes. Toda la manada acude a dar la bienvenida al recién llegado. La cría ha superado su primer reto de simplemente ponerse en pie y caminar. Pero sigue siendo muy vulnerable. Y lo será durante las próximas horas. Sobre todo, mientras siga caminando de manera tan inestable. Al parir por la mañana, la madre se asegura de que su retoño pueda estar seco antes de que llegue la noche. Que traerá consigo el frío gélido de los elevados picos andinos. La cordillera de los Andes cubre los 7.000 kilómetros de la franja occidental de América del Sur. En la parte más alta de esta cadena montañosa, se encuentra la alta meseta o altiplano rodeado por inmensos macizos. Aquí, los lagos se han formado con el deshielo de los glaciares y la lluvia, debido a la imposibilidad de drenaje. Pero también hay lagos blancos de sal, como el Salar de Uyuni. Y en el extremo más meridional de Bolivia, está la Laguna Colorada. Un lago sin parangón en ninguna otra parte del mundo. Al evaporarse el agua a causa de la intensa radiación solar, solo quedan las sales minerales. El intenso color del lago se debe a las algas microscópicas que proliferan en estas cáusticas aguas. Las algas atraen a miles de flamencos. Tres especies distintas vienen hasta aquí para alimentarse y reproducirse. El flamenco de James, el flamenco andino y el flamenco chileno. Cada especie emplea una estrategia ligeramente diferente para encontrar comida. Pero todas usan sus picos para extraer algas y otros microorganismos del agua. Una de estas algas produce un pigmento rojizo que no solo tiñe el agua de rosa, sino también a cualquier ser que las consuma. Como por ejemplo, las artemias y los propios flamencos. Al principio de la estación seca, los machos y hembras de flamenco de James comienzan su baile de cortejo. La danza suele comenzar al mediodía y puede durar hasta dos horas. La danza suele comenzar al mediodía y puede durar hasta dos horas. Cuanto más experimentadas sean las aves, más complejo y sincronizado será el baile. En pleno verano, la laguna colorada se evapora más rápido de lo que se llena, dejando una crencha de sal cristalina. Pero al nordeste de este punto, hay un lago que se ha secado por completo. El Salar de Uyuni, en Bolivia. Antiguamente era el lecho de un lago. Ahora está totalmente cubierto de sales ricas en litio. Es con gran diferencia la mayor extensión salina del mundo. Sus islas yacen sobre un mar de sal blanca, como la nieve. Y sin embargo, en este entorno seco y árido, la vida prevalece. Un colibrí gigante, el mayor de su género, pero apenas llega a los 20 gramos de peso. Se alimenta de cactus centenarios. Y producen un néctar que sirve como combustible aéreo de alta calidad. Al vivir a más de 500 metros de altitud, el colibrí gigante se ha adaptado a este aire más enrarecido. A diferencia de otros colibríes, sus alas son más anchas. Y en lugar de cernerse sobre las flores, aterriza en ellas. Su suave nido, hecho con plumas y telarañas, cubre las necesidades de esta ave en este raro oasis. Al florecer los cactus, el colibrí gigante tiene todo lo necesario para sobrevivir. En la estación seca, muy pocas nubes llegan hasta estas elevadas tierras centrales. Las noches son increíblemente claras y terriblemente frías. El polo opuesto de los calurosos días. Estos cambios diarios de temperatura tan extremos constituyen otro reto más para los animales que intentan sobrevivir aquí. En un par de semanas, la cría de vicuña tiene ya suficiente pelaje como para soportar las gélidas noches. Sobre el lomo de las vicuñas se forma una fina capa de hielo en polvo, pero su lana es más eficaz que la cachemira para protegerse del frío. También las protege de los altos niveles de luz ultravioleta existentes en estas altitudes. Los elementos no son la única amenaza para los más jóvenes. Cuando la manada se desplaza desde las zonas de pernoctación a los valles fluviales más ricos en hierba, otros ojos observan. El macho dominante permanece en alerta máxima. Prefiriendo el amparo de la noche, el puma va en busca de presas más fáciles. Al amanecer, los flamencos bailan sobre el hielo. Además de sus picos, poseen otra arma secreta en su lucha por la supervivencia. Los flamencos han desarrollado un sistema sanguíneo excepcional. El calor pasa desde las arterias a las venas de sus patas, evitando así que se congelen. Con tres estaciones en un solo día, la vida en el altiplano puede ser imprevisible. Algo no va bien con la nueva cría de Vicuña. No debería estar sola. Algo no va bien con la nueva cría de Vicuña. De algún modo, se ha quedado separada de la manada. Su madre la busca por todas partes. Atenta para oír su reconocible quejido. Su cría necesita su leche desesperadamente, pero camina en la dirección equivocada. Ante ella están las salinas y una posible muerte por deshidratación. La madre está en el camino correcto. Pero la pequeña sigue alejándose. Por fin, la ve. Enseguida, comienza a mamar de nuevo. Las salinas son el perdurable recuerdo de lagos desaparecidos tiempo atrás. Pero aún pueden encontrarse restos del antiguo mundo acuático del altiplano. En el lago Titicaca. Aquí, el agua procedente de los glaciares y de la lluvia forman el lago más grande de Sudamérica. Y a más de 3.800 metros por encima del nivel del mar, es el gran lago a mayor altitud del mundo. Con poco oxígeno en el aire y en el agua, los habitantes de este lago necesitan adaptaciones muy especiales para poder sobrevivir. La piel suelta y holgada de la rana gigante del lago Titicaca aumenta su área de superficie, lo que le permite extraer más oxígeno del agua. Esta gigantesca rana de medio metro de largo nunca sale del agua y nunca respira el aire. Todo el oxígeno que necesita lo obtiene exclusivamente a través de la piel. Si el nivel de oxígeno disminuye, la rana hace flexiones. Esto hace que llegue más agua a su piel fina y holgada, aumentando con ello el oxígeno que absorbe. Es el conjunto perfecto de adaptaciones para una vida acuática a gran altitud. Esta tierra extraordinaria fue forjada por fuerzas volcánicas y se sigue calentando con el magma que hierve bajo su superficie. Los manantiales sulfurosos de sol de mañana en el suroeste de Bolivia están a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Aunque el paisaje puede parecer muy antiguo, es una de las regiones más jóvenes y dinámicas de la corteza terrestre. Sus charcas de barro hirvientes son una ventana al mundo infernal subyacente. El altiplano se encuentra sobre una sopa de magma parcialmente fundido. el origen de las muchas erupciones volcánicas que han dado forma a esta tierra y de muchas de las erupciones que aún están por venir. Incluso en las fuentes termales la vida logra abrirse paso. Increíblemente, los flamencos que rompen el hielo de los lagos congelados del altiplano son los mismos que badean por sus fuentes termales, perfectamente adaptados a ambos extremos. El agua es sulfurosa y pestilente en esta zona de exclusión para la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, los flamencos se deleitan en ella. Los flamencos chilenos se han apareado y han construido sus nidos con el barro rico en minerales de los márgenes de la laguna colorada. Las familias viven a piñadas, quizás para defenderse comunalmente de depredadores como el puma o el zorro cúlpeo. Durante las próximas semanas nadie saldrá del vecindario. Cada pareja produce un solo huevo que reposa sobre un montículo de unos 30 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto por si sube el nivel del agua. Algunos animales quizás nunca lleguen a reproducirse. Como pequeñas motas en una planicie infinita, un variado grupo de vicuñas macho deambula por el altiplano. Excluidos por los machos dominantes, aún no son lo suficientemente mayores ni lo bastante fuertes como para defender sus propios arenes. Mientras deambulan, van dejando en el paisaje cúmulos de excremento. Depósitos de olor que indicarán a otras vicuñas que pasen todo lo que necesitan saber sobre el grupo en cuestión. Algún día, estos machos quizá tengan sus propios arenes, así que deben aprender a defenderlos. Mordor forma parte del adiestramiento. Al igual que atacar, y perseguir sin descanso. Es una excelente preparación para cuando llegue el momento en que necesiten ser los más fuertes y los más ágiles. Y los más ágiles. Todo esto ocurre bajo la mirada vigilante de un hambriento zorro culpeo. entre un adiestramiento y otro, las vicuñas macho deben encontrar comida. Pero han sido exiliados a las tierras baldías. encontrar una brizna de hierba es muy difícil aquí. Apenas hay nada de comer, salvo si se va tras una vicuña. Un zorro culpeo busca su próximo almuerzo. Las vicuñas están dichosamente ajenas de lo que ocurre. Parece estar de suerte. Una madre con su cría. Pero no es carne fresca. Por desgracia para el zorro, los cuerpos llevan aquí mucho tiempo. y los mejores bocados ya se los han llevado. Los restos están tan secos como la tierra. El zorro se ve obligado a seguir su camino. avanzando por las laderas occidentales de los Andes centrales hasta los pies de las montañas la tierra se torna en desierto y se convierte en uno de los lugares más áridos del planeta. entre una lluvia y otra pueden pasar años por lo que los cactos necesitan almacenar agua para largos periodos de tiempo. Los animales también han aprendido a adaptarse para superar los periodos de rigurosas sequías. un marsupial llamado marmosa elegante acumula grasa en la cola y la va consumiendo según sus necesidades. Puede llegar incluso a contraer sus órganos internos para ahorrar energía cuando la comida escasea. cazar de noche evita el calor asfixiante del día. Pero el escorpión rojo también trabaja de noche. Su picadura no es la más tóxica pero causa inflamación y es muy dolorosa. Uno de estos animales camina hacia una sorpresa muy desagradable. Pero ¿cuál es el depredador y cuál es la presa? bajo la luz de la luna la marmosa y el escorpión se encuentran. El cazador de afilados colmillos desarma su presa venenosa. la marmosa elegante consigue hacerse con una muy necesitada cena. Y gracias a su cola grasa puede guardar algo para más tarde. en el altiplano las heladas nocturnas y los incesantes vientos han esculpido la dura roca dando forma a curiosas esculturas creando el hogar ideal para las vizcachas. Estos roedores saltarines parecen conejos pero están más estrechamente emparentados con las cobayas. las grietas de las descompuestas rocas le sirven de refugio y de escapatoria. Solo los supervivientes extremos como las vizcachas logran sobrevivir en un lugar con tan poca vegetación. Y para aprovechar un poco más su dieta baja en proteínas se comen sus propias heces para obtener los nutrientes que faltaban en la primera ingesta. El no tener que pastar tanto da la vizcacha más tiempo libre para jugar y para ir perfeccionando su agilidad. Pero los progenitores deben estar atentos. Las crías de vizcacha son la comida favorita de un felino andino poco común pero igual de ágil que ellos. Y este tiene otra boca que alimentar. es un mal día para la vizcacha pero excelente para este felino en grave peligro de extinción de cuya especie puede que apenas queden mil quinientos ejemplares. Cuando por fin llega la estación lluviosa al altiplano trae con ella la vegetación. la cría de vicuña está ahora perfectamente protegida contra la humedad pero aún le queda un tiempo para alimentarse exclusivamente de hierba. aquí la estación lluviosa hace honor a su nombre como si el hielo y los manantiales hirvientes no fueran suficiente problema ahora los flamencos han de enfrentarse también a las constantes inundaciones. Rodeada de montañas y sin vía de desagüe el nivel de la laguna colorada no deja de subir. La lluvia también inunda las vastas salinas del salar de Uyuni. de uyuni. A sólo unos centímetros bajo el agua, el salar de Uyuni se transforma en un espejo para el cielo. El salar de Uyuni se transforma en un espejo para el cielo. El salar de Uyuni se transforma en un espejo para el cielo. La manada de Vicuña sigue en su diaria migración desde su lugar de descanso, situado en cotas más altas y seguras, hasta estos pastizales localizados más abajo. Aunque su camuflaje normal pierda su eficacia. Con seis semanas de edad, a la cría le ha ido bien y ha conseguido sobrevivir. Pero el peligro aún no ha pasado. Hasta un 30% de las crías de Vicuña son presa de los pumas o de los zorros en sus primeros cuatro meses de vida. Pero el siempre vigilante puma ha perdido su camuflaje también. Sin el elemento sorpresa, no puede alcanzar a la Vicuña, capaz de esprintar desde el inicio de la persecución. Por ello, la manada puede relajarse un poco. Pero el clima tormentoso ha sido catastrófico para algunos flamencos. Sus nidos se han inundado y han tenido que abandonarlos. Otros flamencos han tenido más suerte. Los huevos que han permanecido a una altura ligeramente superior, por encima del agua gélida, ya han eclosionado. Los huevos que han permanecido a una altura ligeramente superior, por encima del agua gélida, ya han eclosionado. Durante sus dos primeros meses de vida, los polluelos dependen de sus padres. Pero al cabo de tan solo una semana, empezarán a explorar. Algunos resultan ser más aventureros que otros. Pero es fácil que un polluelo se aleje demasiado de su hogar. Al poco tiempo, uno de los progenitores se da cuenta de que falta su polluelo. Escucha atentamente. Los padres y las crías reconocen sus llamadas. Aunque a tan tierna edad, su casa queda muy lejos. Hasta que su pico filtrador no esté plenamente desarrollado, el polluelo no puede tomar alimentos sólidos. En lugar de ello, se nutre de leche de buche. Una secreción que generan unas glándulas en el tracto digestivo de sus padres. El hecho de que ambos progenitores puedan producir esta leche tan rica en grasas, constituye una gran ventaja para el polluelo del flamenco. Aunque las intensas lluvias hagan que este año haya muchos menos. Las tormentas han pasado, pero sus efectos perduran. A los pies de las montañas de los Andes centrales, la que fuera tierra seca, comienza a florecer. Las semillas, que llevaban largo tiempo dormidas, despiertan y germinan. No todos los años hay tanta abundancia. Y los animales no tardan en dar buena cuenta de ella. Incluso los glotones polluelos de búho tendrán alimento suficiente. Es un florecimiento breve, pero lo bastante para que las flores polinicen y propaguen sus semillas. Con tanta comida y agua disponibles, los flamencos adultos pueden disfrutar de un muy merecido descanso. O al menos, la mayoría de ellos. Los jóvenes flamencos chilenos ya han crecido lo suficiente como para no necesitar la atención constante de sus padres. Pero no pueden estar totalmente desatendidos. Mientras otros progenitores comen y descansan, algunos adultos designados se hacen cargo de la guardería. Es toda una responsabilidad. Exentos de cuidar a sus pequeños, los otros progenitores pueden por fin salir a estirar sus alas. Más arriba, en el altiplano, los arroyos siguen fluyendo. Es un periodo de abundancia para las vicuñas. Tras haber expulsado al resto de machos adultos, el dominante puede seleccionar y escoger a sus parejas. En cuanto a las hembras, una vez que han entrado en un harén, no tienen elección. Todo se hace con el menor alboroto posible. Con tanta comida disponible, los más jóvenes pueden relajarse y disfrutar de la intensa vida social de las vicuñas. Pero en solo unos meses, el macho dominante obligará a los adolescentes a marcharse del grupo. Anticipándose a ello, poco a poco los jóvenes camélidos van desarrollando fuerza. Los músculos de su corazón están ya repletos de capilares que les permiten canalizar el poco oxígeno que hay aquí arriba. Naturalmente, la mejor manera de fortalecerse es jugando. Una vez que creen si les permiten, Cinco de suaves, los hijos de suaves, los hijos de suave junto con cierren y el terreno. Un minuto de suaves de sus. Un minuto de suaves, Ya no los pagas van de suavemente uno de sus. Mientras crecen, irán desarrollando su aceleración y su agilidad. Y llegarán a alcanzar una velocidad de unos 50 kilómetros por hora. Pero, de momento, solo se divierten. Innumerables generaciones de vicuñas han hecho del inmenso altiplano su hogar. Al igual que todos los animales que hay aquí, viven rodeadas de enormes volcanes activos, con un aire enrarecido y en un suelo pobre y salino. En las condiciones extremas que hay en los Andes centrales, simplemente sobrevivir es un triunfo contra todo pronóstico. Una prueba de que la vida puede florecer, incluso en el más inhóspito de los lugares. ¡Gracias!